Ricardo Ríos no necesita del aplauso de multitudes para cosechar la mejor papa del mundo. Angelina Valera no necesita de primeras planas para seguir haciendo cada vez mejores diseños. Y Emilio Antón tampoco necesita de medallas ni trofeos para que su trabajo bordee la perfección. Pero hay algo que todos ellos sí necesitan. Comunicación. Por eso, así como ellos, en Vitel venimos trabajando en silencio desde hace cinco años construyendo la red de fibra óptica más grande del Perú para llevar internet móvil a más de 18.000 centros poblados en todo el país. Porque gente así hay en cada rincón del Perú. Y para nosotros, el internet móvil debe ser para todos los peruanos. Vitel. Telefonía móvil para todos.